Baby, ya yo sé, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevo Hey, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Nosotros, ¿quién va a bajar si no nos dejamos ver? Y a veces estoy chavos de vulgar y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las leyes de mar y cuando te pienso el tag de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti me lo pongo, y siempre te lo pongo Y si no te voy a investigar, vamos a verlo juntos Si por mí te lo pongo, de septiembre a agosto A mí son cojones, lo que digan, tus amigas Ya yo me enteré, si no te pongo nada Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Hey, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé No sé si te vas a bajar, no, no te vamos ver A mí me enteré, buscá'o, sí, si fuera de la U, me tuviste faltá'o Cuatro horas, baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan, tus amigas Ya yo me enteré, si no estás cuando me veo Ahí donde nadie, yo sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, quién va a hablar, si no, no te vamos ver Y de nosotros, quién va a hablar, si no te vamos ver Y de nosotros, Crosswalk, te lo pongo Y de nosotros, sí, si tú eres mi bebé Ya también se playa en esta party Ajá, gücü, no quiero nada Voy a recordar, si no puedes ver Si no te perdí, si te das, die- Claro, de mí te vamos a darle 候ente hasta agosto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!